de mostrarles y darles a ellos algo especial, entonces qué bueno ver el local o la academia llena, qué bonito se siente y ojalá que se le dé seguimiento y el próximo año están invitados y espero de que puedan seguir los niños, igual los adultos son bienvenidos también, realmente sólo darles gracias por la confianza que han tenido y decirles que disfruten de lo que hacen sus hijos, ya que realmente es admirable, realmente es de apoyarles, de seguirles inculcando ese talento, y simplemente gracias, el hecho de que haya pocos bancos esa propuesta, para que ustedes puedan estar caminando por ahí, apreciando lo que han hecho, los ejercicios, la forma como trabajamos, que puedan caminar y observar acá cuando sus hijos reciben clases, también era la idea de mostrar la realidad de lo que es la academia, la verdad es que carecemos también de instrumentos, de materiales, de bancos y todo, verdad, entonces si tuviéramos bancos no estuvieran parados, simplemente gracias a todos y disfruten esta noche, muchas gracias. Como Escuela Comunitaria de Artes Quipulas, nos damos cuenta de que dentro del proceso artístico en el que sus hijos se están formando, requiere de cierto mobiliario para poder fomentar esas clases, lo bueno que dentro... Es muy honrado de estar por acá esta noche, y pues aquí tratando de compartir un poquito de la música, lo que amo hacer, y pues espero que disfrutemos esto. Un soldado a casa hoy regresó, y a un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia, Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo refugia, aleluya, 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 aleluya. Un ateo, un moncidio creó, río un afriento y tiene dejo de, y hoy donaron a una iglesia una fortuna, que la guerra pronto se acabará, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia, aleluya, 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 aleluya. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. 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 Gracias.